Esmaldo Quicle, buenas tardes. Bueno, pues, curvas peligrosas, una gran función que reafirma la internacionalización de promociones del pueblo. ¿Este tipo de peleas son las que estaremos viendo desde aquí en Adelante? Son las peleas que teníamos haciendo ya los últimos dos años, son funciones extraordinarias, son funciones muy completas con un respaldo de peleas, ahora sí que de peleas estelares. Hugo Cázares en la semifinal, tenemos a Giovanni Caro que ya fue también campeón mundial, tenemos a Cuatito Ruiz que fue campeón mundial. Son, la verdad, funciones muy completas, muy redondas, en donde los únicos que salen ganando son no nomás el público que la ve en la televisión, sino el gran público que cada sábado nos brinda su presencia en las arenas y bueno, vamos a asegurar otro lleno espectacular este próximo sábado. Y otra vuelta del boxeo femenil, ocupando el plan estelar Jessica Tuttiwop contra Jessica Kika Chávez, el reloj de las Jessicas. Sí, bueno, aquí no estamos cuidando, ahora sí que a nadie, no estamos protegiendo a la peleadora, poniéndola con rivales fáciles. Admiramos mucho a la Kika porque ella nos exigió a la mejor del mundo y bueno, se lo cumplimos, trajimos a la mejor peleadora del mundo que es la Tuttiwop. Y bueno, la pelea tiene todos los ingredientes para hacer un espectáculo increíble este próximo sábado. Osvaldo, ¿la ganadora de esta pelea podría contribuir a la Roca Zamora por el título absoluto del WBC? Este, pues la verdad este, no creo, yo creo que la Kika, la Kika si le gana a la Tuttiwop quiere a Avanite, es una pelea mucho más atractiva y después de Avanite, bueno, no descarto la posibilidad de hacer la pelea de la Kika con la Barbie también. Oye, están entrenando en Estados Unidos el Veneno Rubio, el Cristón López, el Dorado Reyes, ¿qué hay para el Veneno Rubio? Ya se habla de una pelea con el título de peso medio en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo a lo que marca el reglamento después de que el campeón mundial se encuentre en receso, lo que marca el reglamento es que el número uno, digamos, lleva la mano para disputar el título mundial interino y hicimos la petición al CMB, a don José Suleiman, a Mauricio, a la Junta del Consejo, del Consejo Mundial de Boxeo y esperamos respuesta en cualquier momento y esperemos que se conceda lo que en reglamento y en derecho corresponde. ¿Esa pelea, en caso de que la autoricen y la buscarán traer a México, si iré a Estados Unidos, a Italia, dónde se irá? La pelea, la siguiente pelea del Veneno Rubio la tenemos contemplada para hacerla en la ciudad de Chihuahua el 27 de julio con el apoyo del presidente municipal, Marco Adán Quesada, en una celebración extraordinaria que quiere hacer él abierto al público en el centro histórico del centro de Chihuahua, donde queremos hacer una función para unas 15.000, 20.000 personas y sería histórico que fuera una pelea de título mundial del CMB con el Veneno Rubio. Oye, la semana que entra, bueno, de Catepec, se van a Tijuana. ¿La zorrita Soto contra quién va allá? La zorrita Soto va contra el japonés Nakamori, es un gran japonés, es un gran peleador. Todos los japoneses, como ya sabemos, son kamikazes arriba del ring. Y en Tijuana es la segunda casa de la zorrita Soto, la tierra que lo vio crecer como boxeador. Y va a ser sin duda en Tijuana un gran evento también allí en el lienzo charro, en donde las peleas preliminares van a estar, para mi gusto, dos de los mejores prospectos que tiene el boxeo mexicano, como lo es Adrián Estrella y sin duda Rey Vargas. Osvaldo, pues muy amable, estamos aquí como siempre siguiendo todo lo que es Promociones del Pueblo. Gracias Héctor, siempre por el apoyo de Promociones del Pueblo. Gracias.